Son las 10 de la mañana, 42 minutos. Gracias por permitirnos entrar a sus casas y por compartir esta mañana con nosotros. Juanjo Mantilla, bienvenido. Qué dicha porque yo le voy a confesar algo. Mis amics de Forta tuvieron un partido durísimo ayer y un partido donde les hice más fuerza que nunca. Tuve camiseta con emojis y lo siento, lo siento, pero yo no puedo negar ese amor que tengo por Fortaleza. ¿Qué pasó ayer? André, primero, buenos días. Abrazo grande para ti, para todos mis compañeros y por supuesto para todos los televidentes que se conectan con nosotros a esta hora en primer toque porque aquí la ve, se ve y se vive. Y vengo con toda la actitud, André, porque uno va a la sede de Fortaleza y lo primero que se encuentra es una estatua a Andrea Guerrero, a Juan Felipe Cadavid y a Guillermo Arango, los preferidos por los amics. Y tenemos a un amics conectado porque cuando a uno le hablan de capitanes, uno siempre se va a imaginar alguien veterano, ¿no? Alguien con un sinfín de partidos, alguien con mucha trayectoria, pero uno de los capitanes de Fortaleza, quien vemos aquí atrás, es el señor Daniel Rivera, que con 23 años, André, ya superó los 100 partidos. No, capitanes. El triunfo del día de ayer, durante la semana pues habíamos comentado de que teníamos que ser fuertes mentalmente, sabiendo lo que había pasado anteriormente, en el año anterior. Pero fuera de una espina, no, no lo tomamos de esa manera, sino como siendo competitivos. Nos hemos caracterizado siempre por ser un equipo muy competitivo y como tú lo mencionaste, sí, mucha emoción y mucha alegría en el gol de Jaime porque es algo que se trabaja a diario en la pelota quieto. Dani, pudimos conocer que Once Caldas y el Deportivo Pasto estuvieron sondeándolo al término de la temporada anterior por su gran desempeño, le cuento a todos los televidentes, que Daniel fue escogido como uno de los mejores centrales de la segunda división en Colombia y usted decidió quedarse y apostarle al proyecto de Fortaleza. Cuéntenos un poquito del proyecto y también cuéntenos de la decisión que tomó. Sí, como tú lo mencionaste, a finales del año pasado tanto el Deportivo Pasto como el Once Caldas estuvieron interesados, estuvimos al tanto en las negociaciones con mi representante y con el club. Yo llego en enero a la pretemporada con Fortaleza y tengo una conversación con el presidente y con el director deportivo. Me comentan la idea que se está teniendo también en el club, también en el cuerpo técnico, tuvimos una reunión. Entonces yo ya entro a tomar una decisión con mi representante, al ver el proyecto que se está armando, que se está consolidando en este momento en el club, tomo la decisión de quedarme porque hay buenos compañeros, tienen una gran idea y pues obviamente esta es mi casa y quiero conseguir ese tan anahilado ascenso que es la meta que nos hemos propuesto a lo largo del año.